¿Qué es el efecto a distancia de las emociones positivas? Vamos a hablar de un experimento científico hecho por el Instituto de las Matemáticas del Corazón en Estados Unidos, el Heart Math Institute, que es absolutamente fascinante y que va a permitir que erradiquemos la idea de que no podemos ayudar a los demás si no estamos al lado, si no podemos hacer algo práctico, concreto, si no podemos tocarles, acompañarles, llevarles una maleta o ayudarles en una manera física, porque nuestra conciencia no tiene fronteras. El estudio trata de 28 sujetos entrenados en meditación que van a emitir sentimientos de una serie positiva y sentimientos de una serie vinculada al estrés, a la rabia, lo que llamamos sentimientos negativos. El objeto que recibe esos sentimientos son 28 tubos de ensayo. Sí, escuchan bien. También se relacionan con tubos de ensayo que contienen ADN humano prístino, ADN humano proveniente de la placenta. Entonces, el objetivo del experimento es comprobar si en efecto el ADN recibe modificaciones al estar en contacto con las emociones emitidas por los meditadores. El resultado es en 28 de los 28 tubos de ensayo con repetición de los experimentos en numerosas ocasiones que todas las veces el ADN responde cambiando su estructura de una manera clarísima. Cuando los sentimientos son los favorables de amor, de ternura, de comprensión, el ADN se alarga y enciende sus bases. Cuando los sentimientos son de ira, de resentimiento, de frustración, el ADN se acorta y apaga sus bases. También probaron de volver, una vez que se han acortado las bases y se han apagado, emitir la otra serie de sentimientos. El ADN vuelve a recuperar una forma más sana y vuelve a encender sus bases. ¿Se imaginan? Es decir, si esto es posible sobre un ADN en un tubo de ensayo, ¿qué no podemos hacer por los demás cuando en nuestro corazón les recordamos con cariño? Cuando un hijo está asustado por un examen y nosotros meditamos teniéndole en nuestro pecho, en nuestro fuego interior por la mañana y emanando paz. Cuando un hermano, un paciente, un marido tiene dificultades y meditamos por él. Cuando meditar para que no nos quede difícil la idea, el experimento es enviar sentimientos. Claro, es que los sentimientos no necesitan DHL, es que no necesitan acorreos. Simplemente los emanamos y llegan a su destino. Entonces, la propuesta en este periodo es que todos emanemos un sentimiento de amor, de compasión, de cuidado hacia todos los demás seres. Y si nos entrenamos en hacerlo, indudablemente va a haber más amor en el mundo. Indudablemente ese es el mayor regalo que esta experiencia nos puede traer.